El partido de hoy ha habido bastante fase en el juego. Empezaron ellos con la posesión del balón, nosotros estábamos cómodos ahí atrás defendiendo. Después tuvimos otra fase donde tuvimos nosotros la posesión, fuimos más protagonistas y es verdad que tuvimos más acercamiento a puerta, ahí vino el gol. Y a partir de ahí, después en la segunda parte, la expulsión marca un poquito un punto de inflexión en el partido donde nos vemos con inferioridad numérica y tenemos que hacer mucho esfuerzo. Es verdad que han tenido toda la posesión del balón, pero bueno, hemos trabajado bien en defensa y nada, a seguir mejorando los errores que hemos tenido, que es bueno que nos pase ahora y pensando ya en lo que viene. Sí, es verdad que el equipo ha trabajado bien, la expulsión la decidió el árbitro que ha sido así y nada, nos ha hecho trabajar más, son cosas que pueden pasar en la misma liga y nada, si nos expulsan uno, pues el equipo va a dar la cara por dos y seguimos trabajando en la misma línea. Ha sido una pretemporada bastante larga, donde hemos ido de menos a más, hemos ido recuperando sensaciones y nada, los errores que nos han sucedido en esta pretemporada son buenos que nos pase porque estamos a tiempo de poder corregirlo y desde ya pensando en el partido que tenemos el domingo y al inicio de liga. Pues sí, la verdad que sí, tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, es un partido ya donde es competición, teníamos ganas de que llegara esto y nada, a darlo todo este domingo y después del domingo a pensar en la liga. Pues bien, la verdad que bastante bien, los compañeros lo han puesto muy fácil, el cuerpo técnico igual, vamos todos a una y nada, hemos ido creciendo en una línea ascendente, la verdad que las sensaciones físicas ya son muy positivas y estamos preparados para todo lo que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!